Es que a Duxo le gustaba mucho el KFC y allá lo hacen, entonces. Pues hasta ahorita no he comido KFC, no he comido nada de comida rápida hasta ahorita. ¿Allá se inventó el KFC? Sí, sí, sí. Ey, deberías de comer comida rápida. Bueno, sí, pizza sí, pizza sí comió, pero... ¿Qué es lo que más te ha gustado de Nueva York? Así que tú dirás, wow, esto sí que está súper chingón. ¿Qué es? Pues... ¿Y qué es lo que más has odiado? Dime. Pues, la mierda, me siento que interrogatorio. ¡Apúrate y responde! Manhattan, man, Manhattan, las torres esas. El puente de Brooklyn. ¿Eso has dicho? O sea, el puente de Brooklyn. No, las torres, las torres esas gigantes, man. No mames, son impresionantes. ¡Oles! Ah, cabrón, ¿qué torres estás hablando, güey? Pues las de Manhattan. ¡Duxo! Es que hay muchas torres. No, pues es que ya no están, Duxo. Es que hay varias torres, pendejo. Hay muchas torres. Ah, ya, ya, ya. O sea, los edificios, pues. Ajá.